Nuevamente ha comenzado la escasez de limón en Campeche, y a unos días de que inicie la cuaresma el cítrico se comercializa hasta en 30 pesos el kilogramo en el mercado principal, Pedro Sainz de Baranda. Y a decir de los locatarios esperan que llegue a los 50 pesos antes de que termine febrero. Explicaron que la situación ya es común en esta temporada, pues el calor hace que la demanda del producto incremente en un 100% comparado con otros periodos del año. Sin embargo, en estos meses la producción es baja porque los frentes fríos afectan y posteriormente las altas temperaturas impiden la reproducción de limón en grandes cantidades.